¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. ¡Ay, Dios mío! ¡Está el aire me fue! De tanto que me costó algo por ahí. Bienvenidos. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo. ¡Valoren! ¡Valoren! El día de ahora les traemos una dinámica. Así es. Los invito a que les suscriban al canal de Gaby para que vayan a ver los videos, que vayan a suscribir, que activen la campanita de notificaciones. Y este ya está subiendo contenido ahí. Para estar subiendo contenido ahí vamos a ir a pasear. Así es. Así que próximamente van a ver videitos de éxito. Así que vayan a suscribirse y activen las campanitas para que sean los primeros en verlo. Así es. Ahora les traemos una divertidísima. Esta más chiva aquí va, vichos. Que hay en el canche porque aquí miren este. Un sombrerito. Ahí como que te pegue el aire más aquí. Aquí ya había venido vos. Sí. Y está cerca así, ¿o qué es? Sí, allá. Aquí, aquí es mejor irse por aquí. Se me pegó volado. Sí, te pegó poco. Y aquí me la bajaba. Pero en la piedra que te sentaste. Ajá, en la piedra. Ahí se te pegó. Por eso no está chiva porque imagínate que te sentaste en un lugar así. Ajá. Yo te pego todo. Ajá. Yo pensé que era de la tela de esta. De esta fue bien chiva, ¿o qué? De esta tela. Ah, de esta es como el algodón. Ajá. Es más suave la tela. Esa es más caliente. Pero esta fue bien chiva. Esta te queda bien chiva. Ajá. Ahí humildemente. Para ir al gimnasio. Es inmecible. Yo quería ir al gimnasio, gente, pero como no hay aquí en Jumusla. No, hay allá en Aguachapamba, Kari. La mejor excusa. En Aguachapamba. Ahí sí. Ay, yo me voy a ir al gimnasio. De verdad. También en Ataco. Ah, sí. En Ataco. Y en Ataco está el gimnasio arriba y abajo está la pizzería. Sí. Cuando te... Como haciendo ejercicio te da hambre. Imagínate la gente haciendo ejercicio arriba y el olorcito. Ajá. Con eso de llena. Con eso de llena. Sí, el feo va. Como dejaron eso ahí. Ajá, la re... Es que es como una tentación. Pero ahí vos tienes que controlarte y decir no. No. Ajá. No, no hay gimnasio. En Guaymango sí hay gimnasio. Ni pizzería, no hay nada. Ni pizzería sí hay. Hay por el manguito, pero una muchacha de Guaymango está puesto aquí. Ni un don pollo, la bicha. No, no hay. No hay don pollo. Ni una pastelería. A mí el solo don pollo me gusta porque ese es el otro de flipo y todo eso no le siento... No, el don pollo es más rico. Sí. Y este, ¿qué les iba a decir? Hay una pastelería hace falta porque sí está una pero tienes que encargar los pasteles que ahí nunca hay y hace falta como que una pastelería donde ya haya... Están hechos. Ajá, ya estén hechos pero no solo por encargos. Es que ahí la han planteado porque deberían de tener ya hechos y por encargos. A veces las personas tienen diseño. Ajá. Deberían de tener unos pasteles pequeñitos ahí. Los que me gustan los que venden en la Bambam unos chiquitillos así. Ah, sí, que eso sí. Los de chocolate son buenos. Sí, son buenos. Yo me los como quizás. Pero yo no sé si son bien dulces, babicha. Sí. Esos empalagas. Los de caramelos son muy dulces. Los de caramelos son dulces. Ay, Dios mío. Nosotros hablando de comida. Después del gimnasio nos pasamos a comida, vamos. Como el gimnasio no funcionó. No funcionó. Entonces toca hablar de comida. No queda de otra. No queda de otra. Vaya, miren, vamos a... Tocó soportar. Que batila que esto. Vamos a empezar con la dinámica. Dios nos ronca, ¿verdad? Ajá. Dottie de acuora te hizo ronca. Muy caro. De acuora, muy caro. Imagínate que es caro y te hizo ronca. La acuora me le dio cara. Te salió caro. Vaya, esta es la dinámica. Yo creo que ustedes ya la han visto. Este es nuestro canal, ¿verdad? Que la vamos a volver a hacer. Si no la han visto. Es de ir al baño. Es simplemente un. Porque el papá. Y traemos cuatro rollos. Sí. Uno cada uno es... No, no, falta uno. Falta uno. El otro es el extra. Cabal. Por si no ajusta uno. Este. El otro. Sí, quítala. Jajaja. Vaya, vamos a empezar. Lo hacemos, digamos que primero una, después otra, ¿verdad? Ajá. Entonces necesitamos ver el... Mejor las dos de un solo. Para ver quién llega más antes, ¿no? Ajá. Como no hay quien mide el tiempo. Ah, cabales así. Para qué ser. Entonces ponemos como una seña. Ajá, y las dos de un solo. Ajá. Y el que llegue más antes. Vamos a poder cavar una seña. Vamos acá al otro arroyo. Vamos a empezar así. Ah, antes lo cumplió. Sí. Menos mal. Y vamos a empezar. Acabamos de terminado. Yo veo que esta fuera oscurrita. Y tenemos que... Ah, el... Como es... Lo más difícil que sea pasar es... Esa vuertecita así. Para ver si la pasamos. Ajá. Eso va a ser lo más... Eso va a ser lo más difícil. Ahí pongo la línea. Ahí está allá. Ahí está esa mancha del sol. O más arriba. Ahí está acá. Y ahí la voy siguiendo yo. Eso va a ser lo más extremo. Ajá. Imagínate que se nos caiga el papel. Se va a empolvar todo. Sí, pero de todas maneras. Y todo cae. Le hubiéramos puesto una bolsa a la cantidad. Y aquí está bien feo. Fíjate por esas piedras quizás. Ah, que sí. Eso va a ser lo más difícil. Y la que pierda se va a ir a bañar al río. Verdad? Pero lo van a ver en el canal de la Gaby. Así es. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Para las todas las monedas. Ahí nos avisas. Lo llevo bien. Y la que lo bote se quiere... Tiene que regresar. Tiene que regresar. Ajá. Ya, ¿nos avisas? Ya. Yo siento que se va moviendo este papel. Ya lo bote. Ya. Y por qué siempre... Vos dale, vos dale. Es que la carina yo no... Es la práctica, guau, guau. Ajá. Fíjate que ya se la hacía así abierta. Y ahora es nada cerrada. Si la va abierta, lo sigo. Cuidado que ella es perdiendo el tiempo mientras anda. Ajá. Pasó a hacerse la vuelta. Oye. Se viene de la vuelta. Y fuera joven aquí. Y regresa también. Aquí. Sí. Dale. Espérate. Ay, no. Ya perdí. No, pero si la carina lo bota, puede volver a regresar. No, no. Ay, no me caí. Ay, Dios mío. Que me huele la rodilla. La rodilla no me es como más recta. Ay, ahorita como 20, 30 mil. De verdad. Y no te doy en los pies. No, no, no. No, no te doy en los pies. Yo antes hacía como 58, yo ya no. Siempre ahí mismo. No, tenés que cambiar de camino. Me sentaste la carga, no ya. La agarré. No, pero llegaste. Ajá, hizo la mayor parte. Ah, pues gané. Yo perdí la raya vos. ¿Y hasta allá? ¿Te acordás que ahí sale en Kuzuquito? Ah, sí. Pero no había aquel día en otro buscamos. De verdad. Es que vos perdiste la raya, por eso lo agarraste, ma. Ajá, yo perdí que por aquí está. No, 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 no. Ay, Dios mío. Pero por mí no duele la columna. ¿Sí duele? Sí. Duele. Yo no voy a lo hacer eso, quizás. Es que es bien difícil, fíjate, duele la espalda. Duele, pero que yo antes lo hacía así como abierta. Sí, quizás lo hago yo, fíjate, no pongo bien la columna, no pongo lo así. Es que tengo que hacerlo. Es como así, y lo paso así. A mí esto no me ayudará, quizás. Porque a mí me haces todo. Ajá, ¿ve? ¿La paz? Esto. Sí, va que es que cuesta, fíjense que esto es tener como práctica la columna, así como... Como no sé cómo, que lo ponés. Es que van a hundir bien, quizás que... Bajo. Y duele la columna. Igual que la... Y ahora esas que paran las abuelas. No, vamos, para la columna. Camina, ¿eh? Duele la columna, obvio, así. No, imagínate que un ratito como duele. Y ahora andar así en apague todo el tiempo. Ay, yo me paro hasta aquí, paro. Yo sé, papá. Más las meto. Nosotros lo que sacamos es la panza. Cabar. Cabar la panza, ahora lo vemos bien para el sol. Ajá, me dicen, como una cita cómoda, parada. Vamos a hacer para decir. Y después un gran dolor de columna. Ajá. Me aconse. A doler mucho la columna, estar así. Ay, me cansé. Respiren, respiren. Ay, no. Dice la vuelta hasta allá y pasaste aquel. Sí, y yo pensé que ahí no lo iba a pasar porque hay bastantes piedras, Pablo. Pero es como, es la práctica. Es la práctica, sí le digo eso. Yo sí, me la cari. Y eso lo... Es la práctica. Eso lo hicimos, Bacari, en la subidita de las piscinas de don Ricardo. Ah, sí, ese sí, ojalá está bien. De verdad. Pero no ganaron. Ah, donde está así como, hay piedras. Ajá. No, le ganaron a la cari. Sí, le ganaron por el tiempo, ¿no? Leían, de verdad, le ganaron. Pero ella, así, ve. Ajá, vea bien rápido. No te imaginas qué rápido se hizo. De verdad. Y eso que no lo practicas, sí, mago. No. ¿Sabes por qué? Que tiene ganas conmigo. Es que la cari lo que tiene es que ella lo hace despacio. Pero sí se puede hacer duro. Si ella quiere hacerlo duro, digo que a ver si... No puede intentar, verdad. Porque es que ella lo hizo ligero. Yo solo va a quedar ahora, te dijo que lo puedas hacer ligero, pero te voy a intentar. Te voy a intentar. Encantar. Enseñando tus habilidades. Y de la mano se va a volar, ¿no? Ajá. A ver, ¿a dónde había escondido la otra mitad del cuerpo? Bueno, mi gente, nos vamos a despedir de este video. Gracias a todos los que siempre ven los videitos y comentan con respeto. Así es. Nos vemos. Besos y bendiciones. Bye.